Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Y te digo Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue ¡Tienes un error! ¡Oh, oh Pero este es el bueno, ¿eh?